¡Está el señor Bago, listo! ¡Hola chicos! ¡Alegría y felicidad en sus homágenes! ¡Hola! La moneta chistes premium. Hoy tenemos unos chistes que son lo mejor de lo mejor. Son así, ¿no? No, te van a encantar, Arito. Son geniales. Porque son esas primeras elecciones, ¿viste? Ah, esto es lo mejor, es el zumo. El jamón del medio. Exactamente. Como los bifes que está haciendo vos ahí. Bueno, muy bien. Escucha, este es de informática. Dice, ¿tenés Facebook? Dice, no. Dice, ¿WhatsApp? Dice, no, tampoco. Dice, ¿Twitter tenés? Dice, no. Dice, bueno, ¿y qué tenés? Dice, tengo una vida. ¿No me la das para el Candy Crush? En un baile San Vicente, todos los negros estaban calientes. Está bueno, chicos, muy bueno. Es buenísimo, no le dicen. Un tipo va a un hotel, un hotel de estos muy importantes, ¿viste? Llega a la recepción y le dice, ¿qué tal cómo se llama? Dice, Jorge Tazara Reyes. Muy bien. Ese tipo se llamaba Jorge... Sí, es un hombre raro, nunca lo escuché. ¿Es Facebook? Le decían el chino, le decían el chino, pero bueno. No, la cosa es que una chica muy linda dice, bueno, ¿usted es casado? Dice, sí, bueno, muy bien, habitación 207, el tipo se va a la habitación. Y hacía mucho que no, ¿viste? Entonces andaba... La Zara hacía mucho que no. La Zara hacía mucho que no. Y no, no tenía una alegría, chicos. Todo, todo. Entonces se agarró un diario, ¿viste? Los avisos clasificados y por ahí están todos camuflados, no es como antes que, viste, decía todo... Ay, ¿dónde se encuentran? Para la verdad que quise buscar el otro día. No, pero están camuflados, por ejemplo, dice, astrónoma, a domicilio, te hago ver las estrellas, por ejemplo. Ese es uno. Dice, si te opacó la platería, Carlita te la lustra. Muchas franelas, así. Son así, ¿viste? ¿Querés uno más? Ah, ¿estos son los chistes? No, 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 lo que estaba leyendo el tipo. Lo que estaba leyendo el chino, no, este, Jorge Reyes. ¿Dónde buscas cervezas? Tenemos rubia, roja y negra. La mejor tirada a domicilio. No, 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 sí. No, cerveza, chico, ¿qué pasa? Bueno, estoy en el límite. Bueno, entonces agarra y dice, bueno, yo quería que vengas, por favor, dice, que vengas a mi habitación porque necesito amor, que hagas lo que quieras conmigo. Le dice a la... llama por teléfono. Ah, no me olvidé de decir. ¡Soy con genio! Llama, llama, dice 15-4-1-9-2... ¿Viste? Llama por teléfono. Es su teléfono. Una voz muy sexual, dice, hola. Hola. Y dice, yo que quiero que vengas para acá, que me haces, que haga lo que quieras, que es un reencaso. Y la voz dice, señor, llamadas externas, marque el número 9. No me les han diciendo todos los negros, no me caen, ni que no me caen, ni que no me caen. ¡Es confinable! ¡Chico! Ubíquense. Bueno, ¿qué más? ¿Tiene alguno más? Sí, tiene un muy muy buen. Este fue kilométrico. Y se lo olvidó, aparte. ¿Qué estás haciendo? Dice, estoy buscando a mi mujer. Dice, ¿cómo es tu mujer? Dice, dice, yo también estoy buscando a la mía. Dice, la tuya como es la mía. Dice, la tuya como es la mía, tiene una... Dice, no importa. Dice, ¿qué tiene? ¿Una buena cola? Vamos a reobinar, vamos a reobinar. Lo que pasa es compraron más muñecos, no sé, están todos armados todos los negros. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando a mi mujer, yo también estoy buscando a la mía. ¿Y cómo es tu mujer? Mi mujer tiene una... Dice, no me cae. Dice, ¿y la tuya? Dice, no importa, vamos a buscar la tuya. ¡No, es horrible! ¡No, es horrible! ¡Basta, chicos! Dice, tiene... ¡Chico! ¡Tan bueno, no, chicos, por favor! Dice, ¿tiene preservativos negros? Dice, en la farmacia. ¿Preservativos negros? Dice, ¿qué color más raro? Dice, que murió mi mejor amigo y bueno, tengo que consolar a la viuda. ¡El número suficiente con otros negros que van caídos en un poco! ¡Me encantó! ¿Tiene algo? Está libre. Dice, se fue al baño, se destino. ¿Puedes decirlo? ¿Remato con uno? No, no remate, cuénteme algo. Un cuento. Tengo un cuento muy bueno y muy picante. Pero es un cuento. No es para esta obra, ¿no? No, sí, se puede, se puede. No, no es para esta obra. No lo cuento igual. Cuéntelo, cuéntelo. Ya estamos jugados, ya estamos jugados. Es un cuento, no es un chiste. Es un cuento. Cuenta la leyenda que la princesa iba caminando por el castillo, por el jardín real, y se encontró con un sapito muy lindo. Y le dijo, qué lindo sapito que hay en mi jardín real. Y el sapito se lo puso acá y dice, no soy un sapito, soy un príncipe. Qué lindo. Este es buenísimo. Le dice, y cuenta la leyenda que si vos me llevas a tu alcoba y me das un besito, yo me voy a convertir en un príncipe encantado. Qué lindo. Muy bien. Entonces la princesa, claro, que se lo lleve, se lo llevó, viste, a la alcoba, le dio un beso y se convirtió en un príncipe. ¿Y cómo era el príncipe? Ese es el cuento. Ese es el cuento que la princesa le metió al rey cuando la encontró encamada con el príncipe. El número es abdicente, todos los negros estaban calientes con un botón. Me llevo a la pizarra. Sí, tengo. Cortito. No, 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 no. Le es como sacarle la máscara a Batman, chicos. Perdóneme. Perdóneme. Che, hay un muñeco que duele, ese muñeco duele. Chicos, guarda que se duele. El rosado. Bueno. Vamos con el último. La última cartulina. ¿Cómo cartulina? Porque los tengo que leer en el principio, después arranco. Dame el premium de los premium. El premium premium. Este está genial. Llama por teléfono, ¿no? Dice, dice, hola doctor Rodríguez. Ay, ya. ¿Por qué me miras? Dice, ¿sí quién es? La señora González. ¿Cómo le va? Dice, sí, ¿qué pasa? Dice, no, ¿usted me recomendó unas pastillas el otro día? Dice, sí, me están haciendo engrosar un poco la voz. Le dice. ¿Hay un problema? Dice la señora. Dice, no, no importa. Dice, duplique la dosis. Perfecto. A la otra semana. Llaman por teléfono. Dice, hola. Dice, hola. Este es tremendo. Dice, ¿sí quién es? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va el doctor Rodríguez? Dice, sí. La señora González. ¿Cómo le va? Dice, ¿qué pasó? Sí, no. Me había asustado. Dice. No, la pastilla que me dio el otro día. Dice, me están engordando la voz. Dice, ¿cómo le dice? Engordando. ¿Qué? Engrosando. Engrosando. Dice, triplique la dosis. ¿Viste? Voz más masculina, digamos. Sí, viste, triplique la dosis. A la semana, ¿viste? Dice, hola. Dice, hola. ¿El doctor Rodríguez? Dice, sí, ¿quién es? ¿Quién va a ser, boludo? La señora de González. Le dice, ¿se le siguen engrosando la voz? Dice, sí. Y además me están saliendo pelos. Uy, le dice, pero eso no es problema. ¿Y dónde le salen los pelos? En los huevos. El mismo les avise que todos los negros estaban calientes. Y el negro cala de pica, el más picante para el levante. Y la suerte con chica, el hijo de mi crimen culo agarraste el puente de mi cinta. No, 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 no.